Tiro el blanco, coge el caballo al morado Segundo dardo, plan de promociones, carrera octava, 16, 19, piso 1 Bisutería, platería, piñatería, cosmetología Todo en plan de promociones, en pleno centro de la capital resaraldense Vaya y compruebe que los precios son espectaculares en plan de promociones Ey, se roban la plata Hay que acabar con esa alcahuetería Esos son unos villanos que se roban la plata de los pereiranos Se gastan la plata de los pereiranos No estoy de acuerdo con que sean las fiestas del chupe Esos racan y despotrican haciendo campaña y proselitismo político Para sacar beneficio de ello Miren esta foto Ahí está Una tal ¿Cómo es que se llama, hombre? La del verde Bueno, no sé cómo se llama esa dama Porque toca decirle dama Está el concejal Gañán Verde Y está la congresista Carolina Giraldo Harto que rajan Ya estaban chupando Ah, ¿qué hicieron después de irse a chupar? No sé si chuparon más ¿Qué chuparon? No sé ¿Qué les gusta chupar? No sé ¿Si disfrutan cuando chupan? No sé Pero critican Y miren lo que hacen La doble moral De estos personajes Que nos encontramos a diario En la ciudad Personajes que nos encontramos a diario En las alcantarillas Personajes que nos encontramos a diario En el Capitolio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!